Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial El día de hoy les traigo este muy buen teléfono, el Xiaomi Redmi A1, un telefonito de entrada Y les voy a mostrar 5 trucos o 5 funciones que por lo general vienen ocultas en este dispositivo Entonces una manera muy práctica para aprender a configurar y a personalizar nuestros dispositivos Así que amigos, pónganse incómodos, pero antes, ahí en la barra de abajo donde dice suscribirse Si ustedes quieren apoyar mi canal, le dan click a esa barrita y automáticamente quedan suscritos a este canal, es gratis Así que amigos, bienvenidos al canal, pero antes, vamos con la intro Este teléfono, a pesar de ser un equipo de la gama de entrada de Xiaomi, tiene algunas cositas muy interesantes con las cuales podemos personalizarlo Entonces, les voy a mostrar las 5 que a mi parecer son las más importantes Voy a deslizar aquí esta barrita y voy a ingresar a configuraciones en esta tuerquita que está acá Estando en configuraciones, voy a buscar acá un apartado que se llama pantalla Listo, vamos a ingresar acá a donde dice pantalla Aquí está, listo Estando en este apartado, en el apartado de pantalla, lo que vamos a hacer ahora es Observen que hay una parte que dice tema oscuro Si se dan cuenta, la pantalla es de color blanco Pero si yo habilito este tema oscuro, automáticamente la pantalla se coloca de color negro Esto tiene dos ventajas muy importantes La primera es que me va a ayudar a ahorrar batería de la carga del dispositivo Significa que la carga me va a durar mucho más tiempo Y la segunda, muy importante también, es que con este modo oscuro voy a proteger muchísimo más mi visión Voy a desgastar menos mis ojitos, sobre todo cuando estoy expuesto frente a estas pantallas durante largos periodos de tiempo O cuando estoy trabajando en entornos de baja luminosidad Así que he recomendado este modo oscuro Para el segundo truco, igual, vamos a deslizar acá Ingresamos nuevamente por configuraciones Nuevamente vamos a ingresar a pantalla Y aquí en pantalla, una función muy parecida a la anterior Simplemente que si no queremos colocar la pantalla totalmente negra Podemos activar esto que se llama luz nocturna La pantalla se coloca de un color amarillo Esto de igual manera me va a ayudar a ahorrar batería del dispositivo Y también me va a ayudar a trabajar durante largos periodos frente a la pantalla del teléfono Sin sentir ese cansancio molesto en mis ojos Ahora, tanto el tema oscuro como la luz nocturna Yo la puedo configurar, lo mantengo acá oprimido Y puedo programarlo Seleccionando una hora para que inicie y una hora para que termine Para que la pantalla se ponga de ese color Entonces, por ejemplo Si ustedes después de las 7, 8, 9 de la noche Ya no utilizan el dispositivo Y van hasta el siguiente día por las 6, 7 de la mañana Lo pueden personalizar en esa hora Para que inclusive el teléfono Esas aplicaciones que está ejecutando en segundo plano No consuman la batería del dispositivo Por eso es que muchas personas dejan el teléfono en la noche Por ejemplo, en 50% de carga Y al día siguiente les amanece en 10 o en 20% Entonces, recomendado Lo pueden configurar tanto el tema de la luz nocturna Como el tema del modo oscuro En el mismo apartado de configuraciones Ahora vamos a buscar una opción que dice Vamos a buscarla por acá Sistema Aquí en sistema vamos a encontrar varias opciones de configuración Por ejemplo, tenemos algo que se llama gestos Ingresamos a gestos Este teléfono me deja configurar la cámara Para abrirla rápidamente Solo con oprimir dos veces el botón de inicio No importa que el teléfono esté bloqueado Mira, acá dice Abrir cámara rápidamente Para abrir la cámara rápidamente Presiona dos veces el botón de encendido Funciona desde cualquier pantalla Significa que aunque el teléfono esté bloqueado Yo voy a poder activar la cámara Vamos a hacerlo 1, 2 Y automáticamente el teléfono entra en el modo cámara Esto es muy práctico para que Hay muchos momentos en los que necesitamos tomar una fotografía rapidito Y mientras vamos a desbloquear el teléfono Y mientras entramos a la aplicación Ya se nos ha pasado ese instante que teníamos para tomar la fotografía Así que, recomendadísimo Nuevamente Voy a ingresar por configuraciones Nuevamente en sistema Ingreso a gestos Observen que este teléfono trae tres accesos aquí en la parte de abajo El botón de atrás El menú de inicio Y el botón de menú Yo puedo cambiar esto O los puedo quitar de acá Y que me aparezca una sola barrita Tipo iPhone, por ejemplo Entonces, voy a ingresar acá Navegación del sistema Y observen que está habilitado Navegación con tres botones Que son estos que están acá Observen lo que ocurre Tan pronto yo habilito la navegación por gestos Acá se borran los tres botones Y me aparece una sola barrita Me parece muy... Una configuración muy bonita Porque esto me da la apariencia de tener una pantalla mucho más grande Mucho más limpia Y esta barrita es la que me va a permitir Que cada vez que yo entre a una aplicación Con tan solo deslizar hacia arriba Vuelvo a la pantalla inicial Entonces, esta configuración De verdad que me parece Una manera muy práctica De personalizar sobre todo el dispositivo Ya para terminar Les tengo una función Que es muy importante Sobre todo para las personas Que tienen manos grandes Y que se les dificulta Manipular el teléfono con una sola mano Hay una opción que dice por acá Modo de una mano Esto lo que me va a ayudar es a reducir Este tamaño útil de la pantalla A un tamaño mucho más pequeño Que yo lo pueda manipular con una sola mano Que pueda ir acá arriba Y luego desplazarme a la parte inferior Pero ¿Cómo lo habilito? Primero voy a oprimir acá Usar el modo de una mano Y aquí me dice Acerca Acercar la pantalla al alcance Se moverá la parte superior de la pantalla Para que llegues con el pulgar Entonces, como les digo Podemos reducir El tamaño útil de la pantalla Y en la parte de abajo Me dice Combinación de teclas De una sola mano Si yo la habilito Observen Me va a aparecer Este loguito Ese matachito Que está ahí Como con las manos abiertas Dice Para usar esta función Presiona el botón de accesibilidad En la pantalla Simplemente basta con darle acá Y automáticamente Va a quedar Activo Pero la verdad No me interesa activarlo En este momento Así que me voy a salir de acá Voy a volver acá nuevamente Para hacer la demostración Para que veamos Cómo sería entonces La reducción De esa pantallita A un tamaño mucho más pequeño Vamos a ver Qué ocurre Si yo toco acá Observen Que me apareció Este icono Yo lo deshabilito Observen Listo Y este icono Se deshabilita Si yo habilito Usar el modo De una mano Automáticamente Se activa Y observen Lo que ocurre Si yo toco acá El tamaño De la pantalla Se reduce Casi a la mitad Entonces De esa manera Va a ser más fácil Para mí Manipular el teléfono Desde la parte inferior Y desde la parte superior Así que me parece Una configuración también Muy importante Muy relevante Y esto serían Entonces Las cinco funciones Los cinco trucos Más importantes Que vienen Dentro de este dispositivo Así que amigos Nada Si el video Les gusta Por favor Déjenme su buen comentario Déjenme su like Eso me ayuda A posesionar Muchísimo mejor El video Les envío Un saludo gigante De Colombia Chau Chau Chau